Abriendo serie en el parque Cuculcán, los Guerreros y los Leones, Marco Quevedo para pichar por el equipo de los Leones y el zurdo Irwin Delgado. Por la escuadra de los Guerreros vamos al arranque del juego en la primera entrada, toque de bola sorpresa por la raya de la tercera, entra Ricardo Serrano, su tiro es bajo a la inicial y se iba a ir para la intermedia Alan Sánchez con hit y error. Muy temprano los Guerreros colocaban Corredor en posición de anotar, este hombre se fue para la tercera en toque de bola y después había Corredores en tercera y en primera con un golpe pero Mike Jacobs rodó la pelota para doble play y así salió con banderas desplegadas Marco Quevedo en el arranque del partido. Ha sido amenazado temprano pero no le hicieron carrera en la segunda entrada Tim Torres sacando este cañonazo violento por la raya de la primera que buen fildeo por parte del venezolano Tore Jiménez, le pasa la pelota a Quevedo y ponían fuera de combate al nacido en Estados Unidos en California Tim Torres. Así le ganó la carrera el pitcher al bateador de los Guerreros y luego Yuneski Sánchez el cubano, goodbye, lo dejaron rodilla en tierra ponchado a la banca y empezaba a dominar a todo el mundo Marco Quevedo en la tercera alta con dos fuera, bueno a casi todo el mundo menos a este Alan Sánchez que había sorprendido con un infil hit y ahora daba doblete contra la barda del jardín derecho y estaba siendo el único dolor de cabeza por parte de los Guerreros para el abridor de las fieras. En la tercera baja sin embargo no anotó, se quedó por la intermedia con corredor en la primera, Corey Wimbley dando imparable por el lado derecho y Israel Núñez trató de irse para la tercera pero el tirazo de Alan Sánchez lo quemó en la antesala, gran tiro por parte de Sánchez y pusieron fuera de combate a Israel Núñez. Y luego en la cuarta entrada ya había corredor en primera por imparable de Alexander Valdés, Luis Alfonso García dando infil hit, gran esfuerzo de Tim Torres en el shortstop, no pudo sacar el out y luego rolling por el lado de la tercera, este de William Ibarra y se organizaba el doble play, avanzaba Alex Valdés, Jesús Alexander a la tercera, corredor a 90 pies del plato y lo iba a traer justamente Kevin Flores con un cañonazo que no pudo cortar, el campo corto, la pelota se fue al fondo del parque, doblete productor para Kevin Flores anotaba, Jesús Alexander Valdés y los Leones tomaban el comando del partido, una carrera contra cero. A continuación Ricardo Serrano dando batazo de hit por la halladura izquierda y aquí venía Flores, ligero parpadeo del patrullero anotando Kevin 2 a 0, los Leones primer imparable de Serrano en lo que va de la temporada y fue productor. El juego se colocaba con 2 de ventaja para las fieras, a continuación Israel Núñez, el catcher y noveno en el orden en un trancaso entre Jardín Izquierdo y Central, la pelota hacía rechinar la barda al fondo del parque y venía timbrando alegremente Ricardo Serrano, 3 a 0 el score en esta entrada, 5 imparables de Yucatán, 2 de ellos fueron dobletes en la quinta baja con 2 fuera, Luis Alfonso García, bombazo que desapareció detrás del Jardín Izquierdo, home run, el primero de la campaña para uno de los mejores cañoneros mexicanos y el juego se colocaba 4 carreras por cero, gran arranque de temporada para Luis Alfonso García, ha estado pegándole de lo lindo a la pelota y luego tras base a Willy Aibar, venía la salida de Irwin Delgado que pichó 4 y 2 tercios, 4 carreras todas limpias, 9 imparables, 4 ponches, 3 bases y un wild beat. Y luego salía del partido también, ahí veíamos el final del trabajo de Quevedo, 6 entradas, 0 carreras, 2 imparables nada más, 4 ponches. Vean a los abridores de Yucatán, 3 partidos lanzados los abridores, 2 y 1, su nuevo récord, sin permitir carrera limpia en 17 entradas y 2 tercios, 7 ponches a cambio de solamente una base, espectaculares los abridores de las fieras, ayer gran trabajo de Barco Quevedo y aquí Manuel Rodríguez en su segunda salida, primero ponchaba a Alex González y después de dar una base, dominaba a Yuneski Sánchez con esta rola. Y el picheo seguía imponiendo condiciones en la octava baja, lanzando Héctor Sánchez, Luis Alfonso García dando batazo a Egipto, gran actuación, conectó de 4 a 3 en el partido incluyendo un cuadrangular, ya ha estado espectacular en el arranque de la campaña, entró a correr por él, Edson García se robó la segunda, se fue a tercera en rola y anotaba con este fly de sacrificio, apenas así llegó Barrido al plato Edson García, carrera producida para Kevin Flores, su tercera del año, 5 a 0 el juego, Kevin Flores es el líder productor de los Leones en la novena alta, tras un inimperfecto de relevo de Eder Llamas, entró Anthony Ortega y lo recibió quien, Alan Sánchez con este cañonazo al fondo del jardín central, triple llegó Barrido, al antesala llevaba sencillo doble y triple de 4 a 3, solamente le faltó el home run y era el único guerrero hasta ese momento que había conectado de imparable cuando Jaime Brenna rompe la blanqueada en la novena entrada con este batazo de hit, anotaba Alan Sánchez, 5 a 1 el score y luego con corredor en la primera, Mike Jacobs rodaba la pelota, doble play, su segundo rodado para doble play en el partido y de esta manera ganaron las fieras con score de 5 a 1, notabilísima la actuación de los abridores de Yucatán, ganó Quevedo, perdió Delgado, home run de García, 5 a 1 el score, arrancando la serie. Sí, gracias a Dios se dieron las cosas, lo más importante es que obtuvimos la victoria y pues agradecido con el señor con esta victoria. Platícanos de Leones porque están jugando muy bien, han obtenido victorias en Cancún, ahora en Mérida. Así es, gracias a Dios el equipo está muy conjuntado, estamos trabajando fuerte, con la cabeza que es Willy Romero nos está llevando muy bien y pues todos mis compañeros están haciendo tremendo trabajo. ¿Qué se espera para Leones en esta temporada? Pues lo que venimos a dar todos los días es el 100% y esperemos en Dios que sean los resultados. Estamos logrando las victorias, el equipo se ha visto bien, se ha visto mejor cada día, estamos aquí preparándonos todos los días para darles muchas satisfacciones a la afición yucateca. ¿Has arrancado con buen porcentaje? Sí, así es, me he sentido mejor poco a poco, no ha sido fácil, pero estamos preparándonos para eso. La plaza, es una plaza donde el bateo no se da mucho, se da más el picheo, pero ya pudiste hoy empalmar tu home run. Bueno, pues creo que se trata de ritmo, se trata de ritmo y de preparación, como te comento estamos todos los días preparándonos para eso, no deja de ser un estadio grande, hay mucho viento también, hay mucha humedad, pero pues hay que ajustarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!